Y nos vamos hasta la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, donde esta mañana fuertes son los rumores que se empezaron a correr dentro del Palacio Municipal, ya que el alcalde Marcelo Montiel Montiel estará pidiendo licencia por más de 60 días. Fuertes son los rumores en los pasillos del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, de que el alcalde de esta ciudad, Marcelo Montiel Montiel, deje el cargo el día primero de septiembre, puesto que solicitó licencia por más de 60 días, a lo que tendrá que asumir el cargo la señora Ángela Pulido de Hernández. Es por eso que la primera autoridad de este puerto ha solicitado una reunión con ediles de este ayuntamiento. El presidente nos ha convocado el día de hoy a una reunión en donde nos informará de los términos y las condiciones de la licencia que solicitó el día de ayer. Y muy probablemente nos informará también de cuáles son las acciones en las que nos va a exhortar a fin de que la administración concluya de manera tranquila. Por otra parte, regidores de esta ciudad mencionan que la decisión del alcalde les tomó por sorpresa, ya que se han enterado por los diferentes medios de comunicación. Bueno, por un punto, por una parte ya se escuchaba que él iba a pedir el permiso, ya más o menos ya teníamos conocimiento, pero sí ahorita, en este momento, sabemos que Marcelo ha tomado una decisión sana por el trabajo que ha realizado, el premio que va a tener para poder estar incrustado en el gobierno del Estado. Para TVS Noticias, TVSureste.com